Y manía, es olvidarme siempre de la teoría Hoy no me levanto, ya no venga más hablando Que ironía, que lo que manda nunca no te garantía Y la culpa de la vida es que no pare, muévelo Nunca se sabe que es lo mejor, aunque no pruebas las cosas Nunca se sabe que es el amor, hasta que no te vuelves loca Nunca se sabe que es lo mejor, hasta que no vas y te mojas Nunca se sabe que es el amor, hasta que no te quedas sola Nunca se sabe que es lo mejor, hasta que no pruebas las cosas Nunca se sabe que es el amor, hasta que no te vuelves loca Nunca se sabe que es lo mejor, hasta que no te vuelves loca Gracias por ver el video.